Sí, de los delusperales. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizás mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escudidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí.